El de más Tu amor sea siempre mío ¿Quién me lo puede quitar? Ni un ángel sobre la tierra Ni un genio bajo el mar Es inútil que me apreses de buscar Otra tierra Y de tu amor estoy seguro Que me apreses Embarcer Sobre el rey que te odore Sin poder revaliar Te me llores Te me encabes Y de lo que viste a llorar ¡Grito! ¡Gracias! ¡Gracias! Es inútil que trates de buscar reyes Por lo que es De tu amor estoy seguro Que su miedo Embarcer Sobernia de que te odore Sin poder no revaliar Que me llores Que me llores Que me implores Que me implores Y vete a mis misión Que me llores Que me implores Y de la tierra es mi ciudad